Música Nuestro colegio se llama Don José de San Martín y siempre se trabajó desde el aula con los valores sanmartinianos y el porqué del nombre y cuál era la importancia de la figura de San Martín no sólo para la historiografía argentina y latinoamericana sino también cuál es el legado de San Martín como persona militar como ser cívico, como abuelo y cuál fue el mensaje en valores que aplicó en su propia vida y que dejó para el restante de la comunidad latinoamericana y así surgió la idea de armar un concurso de conocimientos sanmartinianos con la difícil tarea de a veces elegir con una vara injusta porque todos los trabajos fueron muy valorados y todos tenían un acervo cultural y de esfuerzo detrás pero bueno, tomamos la decisión de elegir uno y ese fue el ganador y nosotros pensábamos que quizás hoy el celular es muy presente en la vida del adolescente de ahí interactúan con el Facebook, con el Twitter, con el WhatsApp entonces pensábamos que utilizar una herramienta que ellos utilizan permanentemente que es muy fácil para ellos poder manejarla podíamos lograr mayor incentivo y bueno, el resultado está a la vista que logramos 10 videos de distinta calidad algunos se enfocaron en los valores humanos, otros en el legado militar otros en las hazañas militares, otros quizás también en el legado personal pero bueno, pudimos utilizar una herramienta de fácil acceso para el adolescente y que a su vez logramos que se contacten y se comuniquen con la historia argentina que es tan necesario para todos estudiamos eso, ya sabíamos más o menos lo que Abel hacía y con lo que hicimos con el video fue reforzar más ahora aprendernos, no solo por estudiar sino porque al editarlo lo recordábamos otra vez sabíamos que parte iba entonces nos quedó todo lo que es la vida y los sentimientos que él tenía también, que era humilde no veníamos con la idea de ganar en realidad cuando hicimos el video queríamos divertirnos no queríamos ganar exactamente si se podía, bueno, estaba bien pero queríamos divertirnos era el punto principal la Universidad Nacional de La Plata brindó asesoramiento técnico a los chicos para cómo podían lograr un celumetraje de la mejor manera y después la iniciativa del canal de la Universidad de poder exhibir sus videos también fue una propuesta que logró interés en los chicos y sabemos que todo lo que no pasa en las redes sociales no existe entonces, bueno, para los chicos también fue muy motivante poder sentirse acompañados por el canal de la Universidad como siempre. Música 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 Gracias por ver el video.